¡Ay, qué pedo mío! ¡Ay, Dios mío! Me gusta mi padre. Mi padre se rebanó todo el dedo gordo. Pero encima cuando se lo rebanó, el médico que le estaba poniendo los puntos le dice ¡Tienes la piel dura, eh! ¿Por qué no podía, el pobre? Yo iba a decirte una cosa, pero casi menciono de cierta forma. Pues... La costumbre, eh, tío. Pues, 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 yo, 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 yo voy a entrar en el server. Yo también, yo estoy dando vueltas en medio de Blackwater con la, sin emociones, todo, la Violet de Evergarden de Red Dead Redemption. Buen Rolanda. Buen Rolanda. Bueno. Vale, ahora sí. Parece que el suelo se ha mojado y todo. No, sí, 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 la verdad, oye, pues sí, la verdad es que sí, eh. Sé que no puede ser. Vale, eh, pues lo que te... La pregunta era el, eh... El Sire. El Sire, vale. Buen día. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. ¿Y usted? Buenas tardes. Venía a preguntar por un caballo, si alguien me puede ayudar. Eh, sí, yo, de hecho. Eh, pregunte. ¿Qué necesita? ¿Y qué, perdón? Ah, que pregunte, pregunte. ¿Qué necesita? Eh, pues lo más barato que tenga. Ah, que no esté... Que, que, que lo más... No es como fatal, ¿no? Vale, lo más barato, pero no fatal. Un margen de precio para echar un ojo. Tengámosle 80 dólares a lo mejor. 80, vale. A ver, tengo, tengo Tennessee's, que son mejores que los Kentucky's y son un poco más baratos. El Tennessee, estás... El Tennessee ahora mismo lo tengo a 60. Vale, ya... Luego estaría el Kentucky, que está a 70. ¿Y me dices que es mejor el de 60? Sí, sí, el de 60 me va a ver. Tiene más aguante, dejámoslo ahí. Es más asustadizo, pero tiene más aguante. Vale, vale, me sirve. Yo, si, eh... ¿Quieres uno color oscuro, marroncete? Bueno, no sé lo que tendré ahora mismo en el repertorio, por unos problemas, pero... Por saber más o menos tus gustos. Me da lo mismo, yo con que camine. Con que camine te sirve, ¿no? Vale, pues deme un segundito. Vale, a ver qué le parece a este. Esto es un Tennessee. Coño, está bonito, sí. Vale, pues a este le falta entreno. Si me da... Cinco minutos o solo mucho, solo entreno en un momento. De acuerdo, sí. En lo que voy también a buscar el dinero, lo tengo en el banco. Ah, pues sí, sí, sí. Vaya usted al banco y... Y perdón, es que acabo de ver una persona correr al fondo y por un momento me... Por allí. No se preocupe. Bueno, sí, supongo, porque anda que ir corriendo así. Bueno, pues ya le digo, ni cinco minutos. Venga, perfecto. Venga. Eh, pues ahora te veo... Me recuerda a mí y nada más llega. Claro, es que de repente me he desconcentrado muchísimo porque he visto una persona correr al fondo. Y al principio he dicho... ¿Por qué va en pijama? Y va en camisón. Sí, con una camisa blanca. Sí, bueno. Voy a entrenarlo en un momento y le miro eso. Tardo poco. Mira que normalmente no hay casi nadie viniendo al establo. Ya, pero es que estamos nosotros. Nos traemos a la gente. Literal. De hecho, si queréis venir y así veis un poco el trabajo. Justamente eso iba a hacer. Sí, sí, sí. Porque el trabajo que sigue exactamente igual es el tema de los entrenamientos y todo eso. Vale. Yo os aconsejo quedaros detrás de la vallana. No. No. Vale. Sí, sí, sí. No. No. ¡Suscríbete! ¡Ay! Con el repag, si lo tienes en inglés el teclado como yo es el PGA. Es encima de las flechitas del teclado. ¡Suscríbete! 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 una vuelta hostia 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 hostia